Este es un emprendimiento que ha nacido hace no mucho y afortunadamente le está yendo bien, entonces yo creo que esto va a ir para largo, después de unos años posiblemente otro local y todo eso, ¿verdad? No, 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 digo yo, esta es la suerte, mi hijo. Tuvimos suerte de llegar en un momento exacto para poder hacer esto, señor. Gracias por ti, yo estoy donde estoy. Estoy jugando de 700 dólares diario, vendiendo cosas. Yo dije, qué maravilla. Ok, sean bienvenidos todos. Dio un discurso, señores, ahí. Es grande, es grande, es grande, es grande. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta ocasión me encuentro, señores, aquí en Queens. Justo, justo le encontramos aquí trabajando, señores. Bueno, vamos de una de grano a lo que venimos. ¿Cómo está, mi estimado? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Humberto Ayaico. El motivo de nuestra visita acá es que nosotros hemos visto a usted en las redes sociales. Este procesamiento es recién seis meses que comencé a hacer el guarapo. Primero yo le abrí, por ejemplo, la construcción. Y la construcción ahorita está muy, muy escaso. Hay veces no hay mucha competencia. Entonces, tenemos que buscar por otro lado, buscarle a dónde, si uno se puede. Ya que uno tenemos aquí, yo tengo dos casitas aquí. Y entonces, puedo yo movilizar las cosas. Y eso es lo más maravilloso que abrir abierto. Esto yo lo hice sin pensar yo, pero no sé cómo abrir este negocio. Y gracias a Dios, a toda esa gente de todo, de allá de Ecuador, pues. Y también de aquí, dentro de Nueva York, viene de todo estado. De todo estado, viene desde Minneapolis, desde Pennsylvania, Massachusetts. Entonces, a toda esa gente le viene gracia, de verdad, estoy contento. ¿De dónde trae usted la caña? La caña traemos, todo el mundo, conocen, todo el mundo tiene su negocio. Traemos de Bronx. Ok. Pero de Bronx, no viene de Bronx, viene de allá de Sudamérica, Centroamérica y Asia. Bueno, vamos a ver cómo prepara un rinco o arrafo ahí. Yo no tengo ningún, como decir, envidia, cualquiera puede abrir aquí en América. Aquí en América es para todos. Aquí no es para gente escogida. Si ustedes tienen una casita, tienen una propiedad, pueden ustedes abrir. Y lo bueno, nada más que hagan las cosas bien hechas. Único, nada más no pongan agua o no pongan agua de panela. Como dice a mí. Aquí se va a ver clarito, ¿no? Ahí se va a meter la caña y va a salir. O sea, no tiene chance usted que le meta agua o nada. Nada, rastro de panela, nada. Mira, aquí hermano lindo. Mira, hay que lavar así, ya todo bien limpio. Oh, faltó conectar, faltó conectar la máquina. Dijo que la máquina estaba fallando. Ok, ¿y de ahí vamos? Ahí vamos, mira. Y aquí no hay cómo raspar la panela, nada, mis paisanos. Es en vivo, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Vean. Si ven, señor. De ahí está saliendo. Todo cosita lavada, mi lavado. Cosa que para apreciar nosotros también, ¿no? Es porque hay muchos, muchos lados que no le, no le tomamos. Ni gastamos ni una cora. Queremos solo vender, 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 vender. No, nosotros aquí me toman mi familia, mis nietos, toman todo. El esfuerzo es que se ha procesado bien, lavado, bien. Y lo que llega aquí, ya que hay como una cernidora que está bien finita. O filtro, 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 filtro. O filtro. Allá le decimos cernidora, pero aquí es filtro, señor. Entonces ya llega bien limpio acá para no tener problema, ¿no? Ya. Hay gente que quiere, de aquí, mezclado con trago para beber. A su gusto. ¿Cuánto vale, cierto, una, cómo vende? Por ejemplo, si es solo jugo, vale cinco dólares. Ya. Ahora, compuesto vale siete dólares. Ok, pero, ¿una copita o...? Una copita, una copita de doce onzas. Mira, nosotros, el hielo, no ponemos agua, nada. Nosotros ponemos el mismo jugo de caña y hielo. Sí. Ahí va a ver. Eso, eso, ese dato está buenísimo. Nada de agua. Hay mucha gente que pone mucho hielo y jugo de caña poquito. Aquí está, mira. Aquí está, mira, es jugo de caña. Jugo de caña y hielo. ¿Esta botellita cuánto vale, mi estimado? Veinticinco vale. Veinticinco dólares. El jugo de caña, el huarapo puro, sin trago, vale veinticinco dólares. Y con trago, no lo sé, vamos a saber. Está, yo creo que está, perdón, treinta y cinco dólares con trago. Entre cuatro personas con una de estas con trago, ¿sí se puede emborrachar o no? Bueno, depende de la defensa, mijo. Eso sí, depende de la defensa. Porque ahí, no somos dos iguales. Entonces, ahí está haciendo una mezcla, señores, como los bastender que hacen ahí en esos, grandes lugares que se van aquí también. Aquí también se vive eso. Es espectáculo. Ok, sean bienvenidos todos. Y yo la bendiga a todos. Dio un discurso, señores, ahí. Es grande, es grande, es grande, es grande. Y es que sí me da pena que está mucho regando, señor. Bueno, pues, don Humberto, muchas gracias. ¿Cuál es el con trago? El de la esquina de ella. Este. Sí. Ok, listo, esto va a tocar para mí. Ven, Wilmer, este está sin trago. Sí. Este es para mi amigo. Wilmer, ven. Bueno, ustedes saben, mi gente, siempre ando con camarógrafo. Bueno, andamos con la producción ahí completa. Entonces, daño, vamos a... Yo creo que fuera bueno también, usted también se tome un hit ahí para... Bueno, bueno, porque ya siento mal solo yo tomando. Así es, vamos a poner. Bueno, vamos a ver. Saludos, hermano. Muchas gracias, don Humberto, por... Gracias, sirván. ...abrir las puertas de aquí, de su local. Bienvenido, bienvenido, mis amigos. Bienvenido de toda distinta parte de área de Nueva York. Bienvenidos acá. Y para apreciar este juguito de calla, también tenemos compuesto, o así natural, tenemos por acá salchipapa, papapollo, carne asada, afuera está la carne asada. Salud. Y vamos a tomar salud. Salud. Saludcita. Muchas gracias, don Humberto. Gracias. Wow, así se toma, señor, ¿eh? Aquí me siento como en Ecuador, hermano. Se toma one shot. Estuvo bueno, ¿no? Buenísimo. Ahora vamos a mirar en las papitas también que... Ok, ¿esto vale? Esto vale, compuesto vale siete. Este no compuesto vale cinco. Ok, ¿y las papitas? Papitas vale quince dólares. Bien, señores, la papita, una buena presa de pollo, una rica salchicha y una ensaladita. Ahí viene su picante, su mayonesa, su ketchup, a su gusto. Ahora, don Humberto, nos gustaría también hablar sobre... Ya. ...sobre las cositas que usted vende. El acordeón ha vendido 316 acordeones. Puro joner. Wow. Puro joner. Y aquí nosotros diseñamos y traemos de segunda mano. Aquí es a su gusto. La gente depende del dinero, depende de la bolsa. Por ejemplo, la gente dice, no, yo quiero una segunda. Segunda es mejor, yo le garantizo. Y segunda, el joner es mejor. Este es de segunda, dice. Y todos estos son de segunda. ¿Y dónde consigue usted? En Alemania. O de Alemania lo traigo. Alemania, su vez. Otra gente dice, usted consigue en Ecuador. Yo te digo, con mucho respeto, ecuatorianos. Mucho respeto. Ojalá que son más avanzados que yo. Pero... Eres a su joner. Gracias por venir, amigos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A este humilde persona, pues sí. Don Humberto, para llegar a donde usted está, ¿qué tan fácil ha sido? Gracias a mi padre. ¿Y dónde estoy? Gracias por ellos. Estoy aquí en América. Y por el apoyo de ellos. Me mandaron acá. Ha sido un buen hijo. Todos hijos no somos así. Nosotros aquí llegamos, olvidamos a nuestro padre. Yo no. Gracias a mi Dios. He llegado aquí. Comenzado recogiendo las botellas. De 21 años llegué aquí en América. Ahora la gente de 21 años nunca recoge botellas. Yo sí. A Ereco y yo vine ya casados. Con tres hijos quedaron allá. Cuando llegué aquí, yo para poder sobrevivir, tenía que recoger la botella. ¿Sus hijos están aquí con usted? Sí, todos están aquí. ¿Y su esposa? Todo. ¿Aquí? O sea, aquí está. ¿Vive aquí con usted? Todo. Wow. Pero, pero, ok. Sabemos que tiene su compañía, ahora tiene el negocio, tiene dos casitas, ¿no? Por acá en Nueva York. O sea, para obtener todo eso, este, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Bueno, muchos conocen a mí en redes sociales. Sí, sí, correcto. Yo tuve en 2013 un accidente grande. Pero antes de eso, yo tengo dos casas en Ecuador y ya, esa casita uno está laqueado, casi yo creo que está terminando, solo para ratones, tal vez. Nadie vive. ¿De qué parte usted? Y yo soy en Gapilca, en Gapilca, chuguin grande soy, y mi papacito vive en una casa. Él solito vive como un rey. Doy gracias a mi Dios, mi padre, le digo, papi, diviva lo que usted, lo que pueda. Y siempre estamos aquí ayudando a mi papá, pues, porque por él estamos acá, y yo le digo, muchos que están atrás de esa pantalla, de repente tienen a su papacito allá, mándenlo, ayúdenlo, saben que 100, 200 dólares no es nada, ayúdenlo. O en, en, muchas veces también yo digo que, o sea, no, no, si, ok, si están pasando mal acá, no tienen dinero, por lo menos una llamada. Saber que, hacerle saber que uno está bien acá, entonces, eso también es muy importante, claro. Exactamente, eso es, sin una llamadita puede ser lo más mejor que el dinero. Familia Toquiza, saluditos, tal vez van a ver este video, familia Toquiza, la de la cantante, entonces, ella, el primo de él, vino acá, dijo llorando, dijo, mira, no tenemos como, no tenemos refugio, pero yo digo, no puedo dar refugio porque yo tengo aquí toda gente llena, entonces, yo le di material, le voy a vender, que ellos después de un mes o tres meses vinieron, dijo don Ayayco, dijo, la señora le abrazó, le besó una cara, dijo, gracias por ti, yo estoy, ¿dónde estoy? Estoy, yo gano de 700 dólares diario, vendiendo cosas. Yo dije, qué maravilla, qué maravilla, la bendición, dijo, mi hija, yo no quiero ningún a cambio, nada de cambio, solamente Dios me va a dar una vida más para uno. Este, este, estamos, este, frente, están escuchando de alguien que ha llegado desde muy joven acá y gracias al esfuerzo de él también y lo que le ha pasado, pues, él ha logrado establecer algo. Y tiene, o sea, dos casas en una zona, es muy comercial, Queens, pues, en esta área es bastante costoso, todos los que viven aquí en Queens sabemos de qué estamos hablando y cuánto vale eso. Pues, nada, felicidades y agradecerle por su buen corazón, por la ayuda que ha brindado a mucha gente. Nosotros hacemos redes sociales, también hemos visto nosotros detrás de pantalla, eso nos ha traído dudas a nosotros. Todo lo que ustedes hacen, eso, este, ¿se conversan ustedes con ellos o se da así? Como, por ejemplo, cruzaron palabras con el ecuacuy, con el Manuelito, con la señora Inés. Yo les voy a decir la verdad que, ¿cómo fue con la señora Inés? Sí, sí. Se fue hace 27 años atrás, yo tuve joven y también ella también es joven, por una broma, se fue así, usted sabe que nadie somos perfectos, como le he dicho. Yo hice una broma a ella en cancha de vole. Sí. Entonces, ella no ha sido de broma, le botó con agua caliente en la cara. ¿A usted? A mí, porque gracias a Dios, no hubiera sido caliente, siendo tibio. Si hubiera sido caliente, le pegaba todito, hasta abajo brinda. Pero, yo le digo una cosa, amigos, que están matando en la pantalla, si ustedes tienen problemas, mejor es, ¿qué vale, vivir enojado toda la vida o pedir perdón? Pedir perdón, no es cierto. Pedir perdón es lo bonito. Yo le he dicho, la hija le dijo, mamá, ¿cómo tú vas a vivir toda la vida solo desgustos, solo enojos con el don Ayay? Pidan perdón. Si yo eso quiero. ¿Y si han dado el perdón o no? No han dado el perdón. No, no. ¿Usted sí quiere? Yo quiero dar perdón, yo soy un hombre que voy a morir alguna vez, yo quiero perdonar. O sea, qué mejor darse un hombre fiel entre amigos. Ya, así queda, somos paisanos. Ahora, con el ecoacuy, bueno, el ecoacuy, yo sé que hay veces, lo que no es ella, él hablaba, pues la verdad, lo que no, no fui yo, tal vez un líder del parque de Flush en fiesta, él mencionaba mucho que yo era el primero ahí, entonces que yo dije, mira mi hijo, yo no me fui, nada más yo estaba con mi esposa, con mi hijo a comprar cuy en el parque de Flush, porque ya estaba cerrado el frío, ya está cerrado, nos regresamos y gracias, la gentecita de Al-Aucí, dice, aquí, pásame, don Ayay, que dice, toma un traguito, me dio un traguito, y después viene una muchacha con el pueblo y le hace así, el carnaval, hay que aceptar, hay que aceptar, entonces de otro vino, tal vez vino, tal vez vino por hacer, ya tenía planeado, no sé, tomaron foto y video, entonces, ay, hizo la masa de un solo, ahí le molestaban, pues, bueno, bueno, es pasable, ahora con el joven Manuel, estamos, estamos, son amigos, son amigos, somos amigos, por ejemplo, yo he sacado permiso a él, digo, yo te puedo hacer video, o él dice, yo te voy a hablar video, ok, con el joven Manuel, si hablaban, hablamos, 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 con el otro ha sido verdad, todo lo que hemos visto en la red social ha sido verdad, sí, verdad, entonces, nosotros hablamos primero, ok, perfecto, dice, yo, si puedo hacer como que yo voy a hacer un video, como que tú vas a cumplir el año, no, dice, mi hijo, yo cumpleaños 15 de, 15 de febrero es mi cumpleaños si tienes bien, pásenme cualquier cosa, gracias ahora lunes yo voy a ir con jugo de caña jugo de caña regalar hermano regalarle y también sabemos que se lleva bien con el muñeco de América con él sí, con él somos yunta yunta como dice, uña y mugre eso sí, somos una gran persona nos conocimos una vez en la cerveza no sé con qué le estaba haciendo el reto tomar una sola cerveza y usted le ganó antes de eso yo estaba solo viendo nada más miraba de afuera va a invitar a ese hombre para ver conmigo quién es quién no, no, estaba yo digo, muñeco de América, haremos un libre conmigo ok, haremos, dice tú tomas cerveza y yo tomo chumir pequeña chumir pequeña es más fuerte y él ¿cómo está mi hija? atendió como dijo, él primero servió vieron ustedes sirve después, sirvió ya acabé rápido si yo gané pues y ahí fuimos amigos y ahí fuimos amigos dijo él, dijo mira mijo, dice gracias, somos amigos yo estoy en tal día Ecuador dice él ¿cómo está bien? gracias entonces conmigo es serio entonces después viene él viene vacío ya dentro aquí no voy a estar pues ya desde Kennedy y va muñeco muñeco ¿dónde está mi cuero que ofreciste? es que ahí nos vemos más amigos así es mis amigos gracias todo esto y sí señores muchas gracias don Umberto de verdad ya amigos antes de irnos algún mensaje para la gente que acaba de llegar bueno nada más que que llegan recién hermano lindo si cuatro horas mira yo te doy porque nosotros digo nadie venimos ya a acomodarse a lo grande no tenemos que haber unas pruebas de nuestro Dios primeramente porque hay pruebas te dan hay veces que das cuatro o cinco meses sin trabajo pero siempre va adelante mi hijo tú vas a trabajar si tú estás pie derecho adelante tú vas a trabajar nunca estés negativo mis amigos porque así yo me fui punto de yo también era hace treinta años atrás punto de ir a vivir dentro del puente pero mi hijo aquí estoy entonces para ayudar como lo que viví yo este es un ejemplo señores es un ejemplo y nada nos fuimos señores hasta una próxima oportunidad ya saben Facebook, YouTube Tito, Instagram así es bye 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 gracias gracias muchas gracias